Música Una entretenida charla motivacional a jóvenes y niños de nuestra comuna realizó esta mañana el ex capitán de la selección chilena, Iván Zamorano, en dependencias del Teatro Municipal. En la oportunidad, el futbolista contó su experiencia de vida entrelazada con la práctica deportiva, apuntando al esfuerzo, el trabajo y la humildad. Sí, lo más importante de todo es que de alguna manera me siento tremendamente orgulloso regresar a la comuna que me vio crecer y sin lugar a dudas yo creo que siempre es importante poder hacer este tipo de actividades, este tipo de iniciativas con relación al deporte. Creo que la convivencia escolar forma parte del crecimiento de los niños, así que transmitir mis experiencias desde el lado profesional, desde el lado humano a los niños y a los jóvenes de nuestra comuna, de verdad me siento muy orgulloso. Esta actividad se enmarca dentro del plan que lleva a cabo CODEDUC para realizar intervenciones sociales que combinan el deporte, la ocupación de espacios públicos, la transmisión valórica y clínicas con destacados futbolistas nacionales. Lo primero y fundamental de esta charla de Iván Zamorano es que está enmarcada en el plan de convivencia escolar que ha integrado nuestro alcalde dentro de su plan de gobierno. Y claramente Iván Zamorano con un testimonio personal, donde nos mostraba todo desde sus inicios hasta su gran triunfo, al final como capitán, nos deja a todos con hartas sensaciones bonitas y a los estudiantes además también les enseñó a ser líderes y cómo romper la adversidad. Los niños de nuestra comuna también fueron protagonistas, pues pudieron compartir con el destacado deportista en el Estadio Santiago Güeras mientras jugaban un campeonato de fútbol 7. Bien, me gustó que haya venido porque pidió esta firma y todo eso y cuando no me gusta ser futbolista. Bien, porque vino y hizo garte a firma, me vino el zapato y yo recuerdo. Cumplida esta primera etapa, aún quedan dos más, en las que estos reconocidos futbolistas visitarán los 26 establecimientos de Codeduc para finalizar con la última actividad en donde se realizarán mini torneos de fútbol, donde participarán estos deportistas, además de alumnos, profesores y apoderados de la corporación.